¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Hoy venimos con el análisis del más pequeño de la familia Huawei P30. Se trata del Huawei P30 Lite. Así que, como digo, vamos con el análisis, las impresiones y demás. Como siempre, en estos vídeos comienzo con el diseño. Vamos a ver que es un dispositivo bastante ligero, incluso para su competencia. Vemos que tiene 72,7 milímetros por 152,9 por un espesor de 7,4 milímetros en 159 gramos. Como digo, es un dispositivo bastante, bastante ligero en relación sobre todo a la competencia. Vamos a tener, ya que tenemos aquí la parte trasera con recubrimiento, según fabricante, vidrio o 3D, según yo y muchas webs, es plástico. O al menos, esa es la impresión que da. Tenemos tres colores, el Midnight Black, el Pearl White y este que es el Peacock Blue. Es decir, un color tirando de verde o azul a morado, como estáis observando aquí. Y que además tiene este curioso reflejo. En la parte frontal, pues vamos a tener la pantalla que veremos en el siguiente punto. Que además, pues es una pantalla que ocupa el 84% aproximadamente del frontal. Y que tiene ahí arriba, pues, el notch. Un notch ordinario, es decir, no es un notch 3D, obviamente, tipo de gota. Y como veis aquí tiene el LED de notificaciones, aparte del altavoz de llamadas. Que es lo que incorpora. Veis que los marcos, pues, son delgados. Pero sí que es verdad que se podían incluso haber apurado un poco más. En la parte inferior vemos el altavoz, el USB tipo C y el auricular junto a un micrófono. En la parte derecha, subir, bajar volumen y un power que no está texturizado y no tiene ninguna forma de ser identificado con respecto al volumen. Obviamente el volumen es una tecla más grande. Y en la parte superior, pues, vamos a tener ahí, como veis, el lector de tarjetas de nano SIM y demás. O doble nano SIM en este caso. Como decía, pues, la parte trasera, vamos a tener Huawei, vamos a tener el lector de huellas biométricos, la parte trasera ya muy clásico esto y que se está perdiendo. Y la triple cámara con el flash. Y aquí, pues, el nombre, bueno, el nombre más bien, el tipo de cámara, ya que como sabéis no es Leica. Es cámara propietaria de 48 megapíxeles, como estáis observando, aquí. Esto es lo que físicamente dispone este dispositivo. No tiene resistencia de ningún tipo, es decir, ni al agua ni al polvo. Es verdad que las huellas en la parte trasera, al no ser exactamente vidrio, por eso decían y concluimos muchos que no es vidrio porque no se quedan tantas huellas. Y esto es un factor bastante importante. En la parte frontal las huellas tampoco se quedan, tiene una buena cubierta oleofóbica y funciona bastante bien. Por lo demás, la verdad es que es un diseño muy compacto, muy ligero. A mí me, la verdad es que me ha gustado, sobre todo la imitación, digamos que al vidrio y al metal. Y está muy chulo, es plástico, es por todas partes, pero como digo, está muy, muy chulo. Y lo único así curioso del diseño, que si podéis observar quizás, no sé si depende de la unidad o no, es que el USB veis que está un poco más hacia abajo o hacia arriba, pues según de donde lo estemos viendo. No está totalmente centrado, algo muy curioso que pasa en este dispositivo, no sé por qué. Por todo lo demás está bien. Incluso podría deciros que el ya de 3,5 a mí en particular me gusta más en la parte superior, pero esto ya es de cada uno. Vamos con la pantalla, estáis observando aquí un panel TFT LCD IPS, tecnología IPS con resolución Full HD, es decir, pues 2312x1080, como estáis viendo aquí, que es lo que quería poneros más o menos para que se vea, de 6,13 pulgadas, lo que hacen 416 píxeles por pulgada, un panel de 60 Hz de refresco. También tenía una cubierta oleofóbica, como os había comentado. Y aparte, pues poca cosa más, digamos así, que contar. El recubrimiento de esta pantalla es de vidrio, que se llama Aluminous Licate Glass. Uf, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, más o menos creo que es así. Y pues aparte de esto, la verdad es que datos técnicos, poquita cosa que decir que no haya aquí. Vamos, en resumen, un panel IPS normal, estándar, resolución Full HD Plus y 6,15 pulgadas, que está bastante bien. No tiene HDR10, por ejemplo, y no tiene una resolución muy loca, aparte de que no es un panel demasiado grande. Es verdad que se ve bastante bien definido, a pesar de ser Full HD, no tiene un tamaño así que digamos que necesitamos un quad, una pantalla quad, que muchos marcas lo usan, pero en realidad ni siquiera necesitamos una pantalla quad HD, que ahora mismo, por cierto, no puedo enfocar para que veáis un poco el tipo de letra y demás, pero vamos, que sepáis que es suficiente. Estáis observando, veis que prácticamente no se notan los píxeles, y es que si pongo el zoom a 5 se va a desenfocar un poco, ahora parece, y veis que sí, que se ve bastante bien. Los ángulos de visión, al no tener un protector de pantalla ya clásico de los que monta Huawei, no sé por qué se apaga tanto esta pantalla, no sé cuánto tiempo tendrá, pues no se deforma mucho el brillo, estáis observando, no tiene un ángulo de visión malo, la verdad es que las pantallas IPS, pues ya sabéis que no adolecen de dicho problema, vamos a alejar un poco para que veáis mejor, veis el ángulo, pues es muy correcto, así como la de HDD. Entonces, ya sabéis, pues que estos dispositivos suelen tener en pantalla, con EMUI, pues algunas opciones interesantes, como los, bueno, aparte del brillo, ya sabéis la temperatura del color, que si lo ponemos en vivido, la verdad es que se nota bastante el cambio, y aparte ya sabéis que podéis personalizarlo, moviéndolo como vosotros queráis, y se quedará el brillo, pues eso, como nosotros más o menos lo podamos cambiar, cosa que siempre, siempre se hace, está el modo lectura, ya sabéis, el Night Shift para poner el tipo de, de, del modo lectura, como se llama en algunos sitios, para otros, bueno, pues para eso, para que no se canse la vista, y aquí tenemos la resolución inteligente, estáis observando, HD+, o Full HD+, que es para ahorrar, en cualquier caso, batería. En exteriores también se ve muy bien, no sé cuál es el brillo exactamente, claramente, pero sí que es un brillo bastante interesante, imagino que llegará casi a los 500 nits, porque os digo, es un brillo bastante, bastante correcto, bastante interesante, y que, la verdad, sí que se ve bien, hombre, a pleno sol, obviamente, no se va a ver bien del todo, como casi ninguno, porque las pantallas reflejan mucho, es decir, las, la pantalla, el cristal, más bien, que las recubre, pues se refleja mucho, pero por lo demás, veis unos ángulos también muy interesantes, unos colores bastante vivos para ser IPS, y creo que es una pantalla que está por encima de la media, no le encuentro prácticamente ningún pero, excepto, como digo, pues lo que pasa con algunos dispositivos, un poco de brillo, así que, que no sé, que, que no sea suficiente en exteriores, pero, aparte de eso, bastante bien, estáis viendo que, además, aprovecho, aunque no de aquí, pero ya os lo cuento, el reconocimiento facial es bastante malo, como os he dicho antes en el, en el, lo diré, en el diseño, que solo utilizo un reconocimiento facial estándar, teniendo en cuenta que estamos con luz artificial, y yo tengo unas gafas para leer, veis que no se suele, prácticamente, desbloquear de primera, sin embargo, el lector de huellas sí que funciona bastante bien, y dentro, pues, de lo que se espera, ya, aunque no forme parte de este punto, yo os lo cuento, y bueno, pues esto es lo que da de sí la pantalla. En cuanto a sonido, no vamos a tener nada en particular nuevo, es decir, no vamos a tener colaboraciones con Dolby, ni nada parecido, entonces, pues, es un sonido bastante estándar, no es muy metálico, es algo potente, pero creo que está un poco carente de graves, y es verdad que, como tiene una ubicación también estándar, es decir, en la parte aquí inferior, si podemos verla aquí, como ya os dije, pues, a la hora de jugar o de escuchar contenido, veis que, pues, os turaremos, así que, ya sabéis que, como siempre, para este tipo de pruebas, os voy a poner dos o tres vídeos para que veáis lo que os comento y vosotros decidís si se escucha bien o se escucha mal. ¡Sororo! Por los perdedores Lo juramos Vamos con la interfase rápidamente Porque esto no tiene nada que podamos destacar Así que vamos a ver un poco, como digo, la interfase Estáis observando que tenemos EMUI versión 9.0.1 con Android Pie 9 Lo que quiere decir que de momento este terminal no está, digamos que, actualizado En cuanto a versión de EMUI que está con la 9.1 También podéis ver el parche del 5 de mayo del 2019 Que esto sí estamos relativamente siempre actualizados porque estamos en agosto Entonces sí que es verdad que ya otros terminales Ya sea el Mate 20 como el mío que está ya en el parche de agosto Aunque no es oficial, obviamente O sus coetáneos, el P30 Pro, el P30 Ordinarios Sí que tienen esta actualización En cuanto a EMUI, pues es que ya está todo dicho Ciertamente no tenemos nada nuevo que ver Tenemos a la izquierda pues el briefing que no me sale de Google Tenemos el sistema de ventanas y temas de EMUI Y no tenemos nada más Es que veis que es un sistema que ya pues está muy visto La verdad es que ni me apetece hablar de él Porque como digo, esto ya lo hemos visto en infinidad de vídeos Si fuera todavía en EMUI 9.1 pues todavía tendría su aquel de analizar O de comentar por encima Pero esto realmente no tiene nada nuevo Y no tiene pues cosillas que podamos comentar Que ya se sepa, es un dispositivo que, bueno, que tiene algún blockware Como suele pasar en las gamas más bajas Veis que tiene alguna cosilla por ahí Pero que de todas formas tampoco es demasiado Y algunas de ellas se pueden desinstalar Como es el caso de Booking Y alguna que traje, pero vamos Siendo eso, como digo, es un sistema pues que ya todo el mundo conoce Y que realmente no merece más la pena hablar de él Hasta que salga EMUI 10 que será un gran salto Pero esto de momento no le interesa mucho más a nadie Porque si no lo habéis visto en mi canal Que casi todos los Huawei y Honor hablo de la interface Si no lo habéis podido ver seguramente por ahí Así que pues esto es el sistema EMUI Un sistema que de momento es muy continuista Que no tiene novedades aparte de algo de blockware Y bueno, pues como digo Un sistema pues que ya conoce todo el mundo Empezamos ya con el penúltimo punto del rendimiento Un dispositivo que tenemos de gama media Con el Kirin 710 que ahora veremos más adelante 4 GB de memoria, RAM y 128 de almacenamiento O sea que es un dispositivo que a priori pues está bien Como os comentabas para la gama media Si vemos, vamos a ampliar un poco para ver la CPU aquí en grande El Kirin 710 Un dispositivo con 4 Cortex A53 bajo consumo Uno con 7 y otros Cortex A73 Alto consumo a 2,89 a 2,2 casi 12 nanómetros Es decir que este dispositivo Este más bien este Cortex no es un shock Como el Kirin 980 obviamente Entonces vamos a ver que es un dispositivo bastante Digamos no más escaso Pero sí que de doble de bajo consumo y alto rendimiento Comparable pues a la gama media de Snapdragon Con sus 700 o 600 de gama un pelín más alta Como estáis observando aquí Más cosillas de este dispositivo La batería evidentemente Pues tenemos aquí una batería de 3000 A ver si enfoca para que lo veáis Mientras lo cuento de 3340 mAh Que también está pues obviamente bien para este tipo de terminal Que tiene un pelín menos también por el tamaño Como por ejemplo para sus homónimos grandes Pero está bastante bien Todo esto también lo acompaña una Mali Una tarjeta gráfica Una GPU Una G51 que estáis viendo A 60 Hz Con 3.2 en versión OpenGL Yo no sé Que se apaga esta pantalla mucho En fin Esto es en cuanto a el dispositivo En cuanto a sus características técnicas Ya sabéis que si queréis ver más características técnicas Que a mí igual se me han pasado Podéis pasaros por el unboxing Que hablo más de las características técnicas en la preview Pero bueno ¿Cómo se traduce esto? Pues en los test por ejemplo Os puedo decir Antutu Uno ya de los muy conocidos 102.000 puntos Nos sitúa en la última estación En el último En el último lugar Pero también hay que perdonar un poco el puntaje Porque estamos en pleno agosto Y ya sabéis que los dispositivos Con mucha calor Nos rinden lo que deberían Vemos aquí Gitbench 1180 puntos Y 4.668 En temas de multicore Y vemos también en la parte aquí El speed test Es decir La velocidad de internet Que también está a la altura Ya que oye Con conectividad Tenemos muchas cosas Como por ejemplo Tenemos Wifi AVGN AC De doble banda Lo que otorga una conexión De las más rápidas También con conectividad Pues teníamos Bluetooth 4.2 Con soporte BLE Es decir De bajo consumo También tiene NFC Y tiene como geolocalización Pues GLONASS GPS GPS asistido O sea GPS Beidou En solo sitios Partes de Asia Y aparte Pues ya Como vimos El jack de 3.5 Y el USB-C Es lo que comparten Las conexiones Así como la radio FM Que es de agradecer En este tipo De dispositivos El rendimiento Está muy bien Es un rendimiento Bastante bueno Sí que es verdad Que en EMUI Sí que he tenido Algún lag puntual Y en los juegos Esto no sé Si se debe Básicamente A los 4 GB De memoria Que no son pocos Pero últimamente Pues ya casi Se están quedando atrás Quien lo hubiera dicho O al rendimiento Del Kirin Pero sí que es verdad Que y veis que Tampoco la animación A veces Es muy fluida Y cuando tenemos Un montón de ventanas Abiertas Sí que es verdad Que un poco De lag Sí que acumula Pero no es nada Reseñable Es un teléfono Prácticamente Y perfectamente Utilizable La batería Dura un día Día y medio Si no le damos Mucha caña Y la verdad Y la verdad Es que está Bastante bien No sé si he instalado El Google Earth Que me da a mí Que sí Lo he instalado Pero bueno Para que veáis un poco Para concluir en el rendimiento Que funciona bastante bien Además habéis estado viendo Los juegos Que funciona muy bien Y que no hay problema De ningún tipo Veis que ha hecho un lag Cuando he hecho El primer pinch to zoom Pero bueno En regla general Es un dispositivo Que se mueve muy bien Y que con una duración De batería Más o menos Estándar Pues creo que Está bien Incluso yo diría Un poco por encima De la media Ya que Huawei Hace estos temas Bastante bien En cuanto a rendimiento Y sobre todo En cuanto a baterías Ahora vamos a hablar De las cámaras Triple cámara trasera No firmadas Por Leica Recordad Donde Pues podemos comprobar Este dato Debajo Como vimos en el diseño Debajo justo De las cámaras Tenemos Tres sensores Como os comento Donde el sensor Principal 48 megapíxeles Angular Focal 1.8 Luego tenemos Una gran angular 8 megapíxeles Focal 2.4 Y una lente Para el modo buque Para digamos El apoyo En recoger datos De 2 megapíxeles Focal También 1.8 Un sensor BSI Que además Graba vídeo 1080 60 Y Tiene Tiene La posibilidad De tener Una estabilización Electrónica Es decir EIS Veis que Al contrario Que sus hermanos mayores Pues aquí Hay uno de los recortes Más importantes Porque Aparte No está firmada Por Leica No son tan potentes Los sensores Como la cámara De los otros dos Vemos también La frontal Ya que estamos Una frontal De selfie 24 megapíxeles Apertura Focal 2.0 Y también Es un sensor Evidentemente BSI No tiene estabilización De ningún tipo Como es Normal Y habitual Y también Cuenta con Flash En En pantalla Graba Creo recordar Que no lo recuerdo A Sí A 1080p Sí Ahora me acaba De venir a la memoria La cámara Aunque no está Firmada Ninguna Por Leica Vamos A tener El software Pues muy parecido Vamos a ver Aquí un poco Que tenemos En la parte superior El cambio de cámara Frontal trasera El disparador La galería Y también vamos A tener por aquí Pues los modos También clásicos De esta cámara Vemos que tenemos El modo noche Retrato Foto Vídeo Y tenemos más Donde encontraremos Por ejemplo Cosas que En los hermanos mayores Aparecen en el principal Como el modo apertura Es decir El modo desenfoque También tenemos cámara lenta Tenemos HDR Disparos Estos con pintura Y demás En el vídeo Pues también tendremos Nuestra Nuestra serie de opciones Y demás En foto por ejemplo Podemos observar Que tenemos Tres disparos Tenemos el zoom Digamos Del modo cámara panorámica Tenemos El modo cámara normal Y tenemos el Zoom por dos Y luego Tenemos otro Hasta por seis Que ya es Obviamente Digital El modo vídeo Pues Tres cuartos De lo mismo Vamos a tener Solamente El zoom por uno Zoom por dos No vamos a tener vídeo Con gran angular Porque es bastante Deficiente Entre comillas El sensor gran angular Y no podemos Optar A este tipo De opciones No obstante Pues seguiremos Conservando cosas Como veis aquí arriba La inteligencia artificial Y aparte Pues el flash Tenemos el modo movimiento Y tenemos los ajustes Que también es muy conocido Por todos Los ajustes Pues podemos ver La resolución De foto Veis que no es No es demasiada Demasiada la resolución Porque Obviamente Pues hay que recortar En alguna En alguna Parte Si utilizamos unos modos U otros Pues no vamos a tener La resolución máxima Cosa que pasa también Aquí como veis En los vídeos Full HD Hasta 60 Cosa que está bien Y encima También podemos Utilizar La compresión H H H265 Que es más Moderna Y bueno Pues como veis Pues es un Dispositivo Que está plagado De opciones Como los hermanos mayores Pero que la calidad Se resiente Bastante Veis que si quitamos El modo IA Veis que podemos utilizar Ya el modo De 48 megapíxeles Pero yo he probado Y realmente Las fotos Con 48 y 12 Es curioso Pero no se nota Tanta la diferencia Visto el software Pues hablando De la cámara En sí Una cámara Que a mí No es que me haya decepcionado Teniendo en cuenta El rango de precio Que tiene Menos de 300 euros Una cámara Que en modo día Está muy bien Una cámara Que es versátil Y en modo noche Cumple No tiene nada Que ver la IA Modo noche Con los hermanos mayores Pero cumple Es verdad Que pierde Bastante detalle Porque sus sensores No son tan potentes Si que creo Que está algo Descompensado El sensor Granangular De 8 megapíxeles En teoría Y en la práctica Insuficiente Pues para hacer Algunas cosas Como primero Tener más zoom Y segundo Tener mayor calidad En las imágenes También tiene una apertura Focal Más Más amplia Lo que Capta Hace captar Menos luz Y Como digo Una cámara Bastante discretita Pero sí que es versátil Y nos va a sacar De muchos apuros Con la inteligencia artificial Mejora bastante Pero como digo El problema En esta cámara Posiblemente sea El granangular Que no Da de sí Bastante Entonces Pues bueno La cámara de selfie También me parece muy buena Es No está a la altura Quizás De De la del P30 El P30 Pro Porque sus sensores Creo que son Más grandes Me parece que eran 32 megapíxeles Pero yo creo que está Más o menos a la altura Y quizás algo mejor Que mi Mate 20 Pro Pero vamos Esto no Tampoco Os lo creáis mucho Pero sí que más o menos Creo que sí que puede competir Porque el del Mate 20 Pro Es una Auténtica basura Y bueno Pues dicho esto Aquí os dejo Como siempre Cuando son teléfonos Digamos que De gama media No hago un vídeo aparte Así que os dejo por aquí Pues algunas de día De noche En modo selfie En modo interior Y aquí podéis ver Algunas fotos Y haceros una idea También con los vídeos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo. Gracias. 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 Gracias.